¡Buenos días! O sea, me ha tocado el corazón ver a todos esos perritos, definitivamente, es una obra maravillosa, te felicito de verdad. ¿Cómo estás Gloria? Se pareció bastante. ¡Ya! ¡Ya! Ahorita las estoy viendo que se parecen. ¡Ya! 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 Hola Lola, ¿cómo estás? ¡Pensuelo Alex! ¡Pensuelo Alex! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Has visto el peso que ha cogido? ¿Cómo se le nota? ¡Vaya! Se ha rellenado todo de la postulita. SatCIAL ¡Los días! ¡Vamos aKili! ¡Gracias! Cominidad Buenas tardes. 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 chica ya está uy vamos a probar no desenvuelvas es que si es muy grande lo mastica mucho entonces lo descubre esa sabe mucho como la rompas ha sonado ¿la has roto? sí venga Bruce sienta si si va no vas a comer no Bruce eso no es tuyo ¿vas a comer o no? en la mano sí y Gloria lo mismo no me ha comido del buen todavía directamente no se ve no se ve no se ve Gracias por ver el video.